Bueno, muy temprano en la mañana ya nos encontramos con el doctor Víctor Hugo Massimino para dialogar sobre dos temas importantes. Uno de ellos tiene que ver con la presentación en la jornada de ayer en la legislatura provincial formalmente del proyecto de la creación de dos juzgados de instrucción para aquí, para la localidad del Bolsón. Massimino, buenos días, ¿cómo le va? Sí, buenos días. Efectivamente, ayer se le dio ingreso a legislatura formalmente el proyecto de ley para generar dos juzgados de embolsón, un juzgado civil y un juzgado con competencia de instrucción penal. Correcto. ¿Tenemos alguna confirmación de cómo fue tratado el tema? ¿Si hubo ya algún pase a comisión o si realmente fue aprobado? No, todavía no me ha confirmado nada. Sabía que ingresaba y teníamos, por lo menos la palabra de todos los presidentes del bloque, la conformidad de votarlo favorablemente. Ahora, probablemente el trámite que le den sea el pase a comisión del proyecto. Correcto. ¿No se descarta que por allí tengamos una aprobación en la próxima sesión? No, para nada se descarta. El proyecto no es tan complejo como para que tenga tanto debate interno. Es decir, ¿es posible también que los legisladores le den aprobación sin necesidad de pasarlo a comisión? Bueno, estando ya a muy poco tiempo de que se renueve la Cámara de Legisladores Provinciales, ¿es posible que este sea uno de los proyectos que deberán tratar los nuevos legisladores provinciales a partir del 10 de diciembre? Puede ser, esperemos que no, esperemos que pueda salir antes. Y si no sale, bueno, seguiremos luchando para que la nueva Cámara, la nueva composición de legislatura, posibilite también el tratamiento y la aprobación del proyecto. Gracias.